El secretario de Ambiente, el secretario de Estado de Ambiente, Federico Río, vamos a compartir con ustedes y entregarles el informe que nos ha entregado el Instituto de Hidrología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Básicamente, lo que ese informe determina es que este tipo de aparatos, ellos estiman que no tiene impacto en evitar que se produzcan lluvias. Incluso pone en duda la razón por la cual son comercializados estos artefactos, que es evitar el granizo. No solo dice que no rompe una tormenta, no puede evitar la ocurrencia de lluvias, sino que además nos está diciendo que no son efectivos en la lucha anti granizo, lo cual supondría también para las empresas evaluar la inversión que han hecho porque no estarían haciendo una inversión adecuada, digamos, en una herramienta adecuada. Independientemente de esto, desde el Estado Provincial y por pedido del Gobernador, nosotros hemos venido trabajando con el secretario de Ambiente en regular esta situación, porque aquí el problema que tenemos es que no existe una regulación al respecto en lo que tiene que ver con el uso de tecnologías o artefactos que se comercializan pretendiendo alterar el ciclo hidrológico. Entonces nosotros venimos trabajando con algunos diputados para presentar un proyecto que establezca un registro de tecnologías, un registro de artefactos, un registro de usuarios y al mismo tiempo establezca límites al uso de este tipo de herramientas, porque independientemente de lo que el informe de la universidad ha determinado específicamente sobre los cañones, la tecnología avanza y necesitamos tener un marco regulatorio porque no sabemos la tecnología con la que nos vamos a encontrar el año próximo o en unos meses más adelante. ¿Qué pasa con los aviones que supuestamente vienen? La provincia de San Juan no tiene aviones, la provincia de Mendoza sí tiene un sistema de lucha antigranizo con aviones propios, esos aviones solamente pueden volar en el ámbito de la provincia, en el espacio aéreo de la provincia de Mendoza, no vuelan en San Juan, el tema aéreo es de regulación de la autoridad federal, San Juan no tiene competencia en lo que es el espacio aéreo, pero bueno, lo mismo, los productores manifiestan de que hay aviones circulando, que los ven y la regulación que pretendemos establecer es una regulación que también va a alcanzar al uso de aviones, no solamente al uso de cañones, es decir, todo aquel que quiera realizar una actividad vinculada a esta iniciativa va a tener que registrarse, va a tener que de alguna manera fundamentar y asegurar que la actividad que realizan no tiene un impacto negativo en el ambiente.